Pregunta número 15. Vamos a ver, varón de 42 años, un obeso reciente, no fumador, con asma desde hace un año, que empeora después de las comidas y se despierta por las noches con tos irritativa, ¿cuál sigue tratamiento con broncodilatadores y prednisona? ¿Cuál sería la mejor prueba diagnóstica para calar el cuadro? Bueno, acá los que son neumólogos recalcitrantes dirán, ¿qué es esto? Pues no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque este paciente es obeso, fumador y asmático, y encima recibe tratamiento con broncodilatadores y prednisona. Pero acá si ustedes ven, tienen varias cosas diferentes que tienen que dar. ¿Qué cosas harían para diagnosticar en este cuadro? ¿O qué piensan? A ver. Doctora, al fondo, le hacías piachimetría, ¿por qué? Para enfermedad por reflujo, ¿y tiene que ver algo de enfermedad con reflujo con el gasma? Mucho, ¿no es cierto? Para resolver esta pregunta, ustedes tenían que ver la diapositiva número 25 de mi clase de reflujo gastroesofágico, donde dice, Clasificación de Montreal. En el consenso de Montreal usualmente se ha visto que existen síntomas extraintestinales y síntomas clásicos que hay. Recuerden que los síntomas clásicos de reflujo son los dos que ustedes ya conocen y lo saben ampliamente. Pirosis, regurgitación ácida. Eso es típico, ¿no? Pirosis y regurgitación ácida. Muchas veces dolor retroesternal también podría ser una de las características que pueden encontrar. Pero existen algunas patologías que están relacionadas y eso se llama manifestaciones extraesofágicas del reflujo gastroesofágico. Y lo extraesofágico está dado principalmente por lo siguiente. Hay pacientes que están relacionados con asma, hay hiperreactividad bronquial. Por el simplemente el reflujo, el ácido llega hasta la laringe y a veces es inspirado o aspirado y eso produce hiperreactividad bronquial. Típico en los niños, por ejemplo, ¿no? Segundo, también existe la ringitis crónica. La ringitis crónica es otra enfermedad extraintestinal que está asociada al reflujo gastroesofágico. Eso tienen que tenerlo bien claro. Algunos han relacionado también con otitis. No está muy claro, pero la otitis también podría ser en este caso una asociación. Otra cosa que tienen que tener en claro son erosiones dentales. Pacientes que tengan erosiones dentales marcadas que a pesar de que se cepillen 5 o 6 veces al día de manera así ya prácticamente alocada y siguen teniendo esa molestia, vean que no tenga reflujo gastroesofágico. Es otra de las causas. Eso se llaman manifestaciones extraintestinales del reflujo gastroesofágico. Y acá entonces van a tener en consideración que este paciente es un paciente que le dan broncodilatadores y presidencia y no te mejora, ¿no? Es un asmático, fumador, todo lo que quieras, le quitas el cigarro, es obeso. Ese dato de la obesidad también es un dato importante. No lo ponen a drede porque a alguien se le ocurrió que quiere hacer un caso con gorditos. La obesidad es un factor que incrementa la presión intraabdominal y al aumentar la presión intraabdominal aumenta la probabilidad de reflujo gastroesofágico. Uno de los detalles importantes para tratamiento de reflujo gastroesofágico es terminar la obesidad. O sea, el paciente tiene que bajar de peso y con eso muchos pacientes llegan a curarse. Entonces, el obeso, no fumador, perdón, habíamos visto que es no fumador, pero con asma, ¿no es cierto? El asma es importante en relación con el reflujo gastroesofágico. Y que no responde a broncohidratadores y prednisona es muy probablemente un reflujo gastroesofágico. Entonces, al saber qué es un reflujo gastroesofágico, acabamos a ver que nos piden varias pruebas. ¿Cuál es la prueba diagnóstica para reflujo gastroesofágico? ¿Tienen endoscopía? ¿Bronquiala? ¿O sea, estamos hablando de broncoscopía? No. Prueba de provocación con alergenos, acá está suponiendo que puede haber un asma por alergia alimentaria o alergia de cualquier tipo, ¿no? En este caso ya estamos suponiendo que no. El pH esofágico durante 24 horas, pHimetría, ¿no? Eso es lo que se debe hacer para pacientes que tienen reflujo. Ecodopler de venas de las piernas, nada que ver radiografía esófago gastro-dodenal, eso no te sirve generalmente para reflujo. Podría ser un factor confusor, pero no es el método diagnóstico, ¿de acuerdo? Vamos a ver, pregunta número 16. Les voy a leer desde acá porque la presbicia me está matando. En un enfermo diagnosticado hace 8 años de hernia yatal y con esofagitis, con esófago de Barrett, mantenido hasta el momento con tratamiento médico, se detecta en la última exploración displasia severa. ¿Cuál será la conducta a seguir en este paciente? Ok, acá ya tienen un paciente que tiene hernia, tiene esofagitis, tiene esófago de Barrett y que prácticamente en la biopsia que le han sacado encuentran una displasia severa. ¿Qué hacen con ese paciente? A ver, ¿refuerzan el tratamiento médico aumentando dosis de omeprazol? No, acá hay un dato que ya es clarísimo y ustedes tienen que ya tener en la mente, que es la parte anatomopatológica, tiene displasia. Si es displasia, es el paso próximo al cáncer, ojo con eso, ¿ya? Ese es el primer dato que tienen que tener en claro. No le vas a dar pues omeprazol para tratar un paso grande a la malignidad, ¿no? Entonces, no. Repítese de estudio histológico y citológico, maldad, no confían en su patólogo, ¿no? Nada que ver, no deberían hacer eso. ¿Le das nutrición parenteral, omeprazol intravenoso y alcalinos bioral? Totalmente radical, ¿para qué le das nutrición parenteral si puede comer el paciente? El paciente no tiene estenosis, no tiene ningún problema. El omeprazol intravenoso no tiene mayor problemas de este tipo. Entonces, no, nada que ver. ¿Reparación quirúrgica de la hernia y esófago funduplastía? ¿Sí? Quizás. Y el otro, resección esofágica y reconstrucción. Doctores. Acá sí puede haber dudas. La D te dice reparación quirúrgica de la hernia y esófago funduplastía. De acuerdo. Eso sería, sí y solo sí, no hay displasia. Si tú tienes hernia, tienes barret, pero no tienes displasia, muy bien, no tienes riesgo de cáncer. Agarras, le reparas la hernia y le haces una funduplicatura de Nissen para poder arreglar la hernia y ataliencí. Eso en el caso de que no tengas displasia. Este paciente tiene displasia y la displasia es severa. O sea, tiene un peldaño más y tiene un cáncer. Este paciente tiene que ir a una resección esofágica y reconstrucción. Ok. Vamos a ver por acá. Listo. No va a marcar bien, pero bueno, ya vamos a saber qué es la E. Ok. Quiero que tomen algo más en consideración de todo esto. Actualmente, actualmente, esta es una pregunta que debe tener ya sus añitos y tampoco no hay mucha duda de eso. Pero actualmente existe tratamiento endoscópico para este tipo de lesiones con displasia severa. No necesariamente tiene que ser quirúrgico, sino por bien endoscópica se hace resección de toda la zona que tenga displasia. Eso se llama tratamiento con resección endoscópica submucosa o tratamiento con mucosectomía. Que hacen los gastroenterólogos y hacemos los gastroenterólogos para retirar esa zona. Y ya evitamos el tratamiento quirúrgico. De repente nunca les van a poner en un examen de ese tipo, pero para que ya lo tengan en claro. Por favor, todo paciente que tenga displasia severa, ya tengan en la mente que es un paso más para el cáncer. Y ya tiene que ser tratado prácticamente como un cáncer. ¿De acuerdo? Eso ténganlo en consideración. Esa es la gran diferencia en poder responder esta pregunta con cualquier otra más. Pregunta 17. Señale la afirmación falsa respecto al síndrome de Mallory-Weiss. Ok. El diagnóstico se hace mediante endoscopía. Para empezar. A ver. Fish, fish, doc. A ver, cuéntame, ¿qué es un síndrome de Mallory-Weiss? Muy bien. La palabra correcta es desgarro. ¿De dónde? Viendo, así como pujando, como pujando, pero salió perfecta tu definición. Es un desgarro de la unión esófago-gástrica. Eso es un desgarro. Es una causa de hemorragia digestiva alta frecuentemente, ¿no? Que generalmente se produce en pacientes que tienen vómitos persistentes, ¿no? Las anoréxicas, las bulímicas que se inducen al vómito, desgarran la unión esófago-gástrica. Los pacientes alcohólicos que vienen después de una gran tranca, toman, toman, vomitan y esos pacientes hacen desgarro de mucosa esófago-gástrica. Entonces, Mallory-Weiss es un desgarro de la unión esófago-gástrica. Por consiguiente, ¿el diagnóstico se hace mediante endoscopía? De acuerdo. El diagnóstico es básicamente endoscópico, ¿no? ¿El estudio radiológico ayuda poco al diagnóstico en general? ¿Servirá una radiografía para un Mallory-Weiss? No, pues no, no tiene ningún sentido si es un diagnóstico endoscópico, es verdadero también. ¿Los lavados con suero saldino helado pueden ser útiles? Es cierto, eso es algo que ya no se utiliza realmente acá, porque si tenemos tratamiento endoscópico lo podemos cerrar y clipar. Pero es cierto, tradicionalmente se utilizaba suero saldino helado y sí, sí se utilizaba para tratamiento. Ahora ya no se usa eso. ¿La sonda de Senstaken puede facilitar la mostaza en alguna ocasión? Con eso los mato, ¿no? ¿Y la cirugía será necesaria en 25% de los casos? Es una pregunta con un poco de maldad. Las preguntas que tienen porcentajes son bien maleadas. Ahora, tengan en consideración que la sonda de Senstaken Blackmore es una sonda que se utiliza fundamentalmente para tratamiento de varices esofágicas y gástricas, o sea, para pacientes cirróticos. Pero, pero, tengan en consideración que acá dice, puede facilitar la mostaza en alguna ocasión. Recuerden que el síndrome de Maloribais lo que produce es un desgarro de la mucosa estófago gástrica. Si tú le pones un balón, un balón dilatador, en este caso de Senstaken, lo que haces es esa mostaza y comprimes esa zona. En alguna ocasión te podría servir, es cierto, es cierto, te podría servir. ¿Se usa? No, no usamos sonda de Senstaken para un síndrome Maloribais. Les ponen la pregunta porque es una pregunta, pues, tipo de examen, ¿no? Pero realmente, si quieren saber en el sentido estricto, si usamos una sonda de Senstaken para Maloribais, jamás, no lo usamos absolutamente para nada. Ya, eso ténganlo en claro. ¿La cirugía será necesaria en 25% de los casos? No. La respuesta es no. El paciente que tiene desgarro de Maloribais, el tratamiento es endoscópico simple. Es un tratamiento endoscópico muy sencillo, que básicamente es, como es un desgarro, como una forma fusiforme así, una abertura pequeñita por el desgarro, lo que es poner un clip, un clip, un clip y se cierra y se acabó el problema. Eso es un tratamiento endoscópico totalmente sencillo. Entonces, ¿todos estos pacientes llegan a cirugía? Ninguno casi llega a cirugía. La verdad es que el porcentaje de los pacientes con Maloribais que llegan a cirugía es extremadamente bajo. Jamás llega al 25% de los casos. Es una pregunta que requiere, requiere un poco de conocimiento clínico. O sea, tienen que haber visto un Maloribais alguna vez para poder resolver esta pregunta. Pero tengan en claro que, si bien es cierto que acá las ondas de Senstaken aparece como verdadero, también no es algo que utilizamos actualmente. Acá la respuesta falsa es la de la cirugía, ¿ya? Que no es en el 25% de los, es en mucho menos del porcentaje que ven ahí. Pregunta número 18. La aparición brusca de disfagia, dolor torácico, tos paroxística, hipersalivación tras la ingesta en un anciano, ¿qué sugiere? ¿Doc? Aspiración, dice, aspiración alimentaria. ¿Ok? ¿Otro? Cuerpo extraño, ¿alguien más? La mayoría dice cuerpo extraño quizás. Doc, el motivo por el cual no es aspiración alimentaria es básicamente porque este paciente tiene disfagia. Disfagia ya puesta. Cuando tú quieres hacer el diagnóstico de una aspiración alimentaria, el problema ya es totalmente neumológico, ¿no? El paciente estará disneico, vas a encontrar un paciente disneico, ya encontrarás un paciente en mal estado general. Cierto, acá tienes tos paroxística, pero tienes un paciente que aparte tiene disfagia y dolor torácico y además tiene hipersalivación. Cuando hay hipersalivación, inmediatamente después de la ingesta de los alimentos, es típica la impactación esofágica de un cuerpo extraño. Y eso siempre pasa en los abuelitos. En los abuelitos que tienen usualmente membranas o anillos de Schatzky, ¿no? O cualquier estenosis pequeña que tengan en el esófago puede tener una impactación de alimentos. El diagnóstico básicamente sugiere esto, ¿no? El divertículo de Senker, tengan en consideración que es una disfagia nuevamente, como lo hemos visto en la primera parte de la clase, una disfagia superior, ¿no? Entonces, usualmente hay regurgitación, pero no hay dolor torácico en los pacientes, no tiene dolor torácico, ¿no? Fístula y esofagitis no están dentro del diagnóstico. Ok, pregunta 19. Señale cuál sería de las siguientes. La primera opción diagnóstica a considerar en un paciente que presenta durante la ingesta disfagia severa o afagia que mejora con la regurgitación espontánea o provocado por los alimentos ingeridos. A ver, nuevamente. Primera opción diagnóstica, paciente que tenga durante la ingesta disfagia. Primero, primer punto, disfagia severa. Regurgitación espontánea después del consumo de alimentos ingeridos. Tienen tumor de orofaringe, tumor de hipofaringe, divertículo faringoesofágico, esclerosis lateral amiotrófica o laringocegue. ¿Qué les parece? Disfagia. Otra vez vuelvo a lo mismo, disfagia. A veces son malos cuando les ponen disfagia nada más y no sabes dónde es la disfagia, si es superior o es inferior. Si es orofaringe o es esofágica. En este caso dice disfagia severa o afagia. O sea que ya no puede pasar. Si ya no puede pasar es porque no es baja, ¿no? Es probablemente muy alta la disfagia. Entonces una disfagia probablemente de la parte superior esofágica, ¿no? ¿Tumores de orofaringe y de porofaringe pueden ser? Ojo que acá hay un detalle bien importante. Tiene mejoría con la regurgitación espontánea. ¿Un tumor hipofaringe tendrá mejoría con eso? Jamás. Para que les pongan diagnósticos de tumores hipofaringe o orofaringe generalmente tienen que tener algún otro detalle más. Probablemente baja de peso, probablemente anemia. Tienen que inventarse algo más. No pueden ser tan crueles de poner un diagnóstico de cáncer con dos o tres palabras. Entonces los tumores no están dentro de este cuadro. Y básicamente por lo cual deberíamos descartarlo es porque el paciente mejora con la regurgitación espontánea. ¿De acuerdo? ¿Qué cuadro de esos tres que ven ahí, del divertículo, esclerosis o laryngocelde, mejora con la regurgitación? ¿Cuál? El divertículo. Recuerden que el divertículo, el divertículo de Senker, que es este divertículo faringoesofágico que ustedes ven en la alternativa C, este de acá. El divertículo faringoesofágico fundamentalmente es un divertículo que se llena de alimentos, ¿no? Está ubicado generalmente en la cara posterior del esófago. Se llena de alimentos, como es una bolsa, se llena de alimentos. El paciente al llenarse de la bolsa, regurgita y eso le produce alivio sintomático de la disfágica. Esa es una característica, por ejemplo, del divertículo faringoesofágico o divertículo de Senker en este caso. ¿Sí? Entonces tener en consideración ese pequeño detalle para eso. ¿No puedo marcar? Sí puedo marcar. Listo. Divertículo faringoesofágico. Pregunta 20. Es una pregunta totalmente ofensiva. A ver. En un informe realizado por un gastroenterólogo X sobre uno de sus pacientes el día de que hay estigmas recientes de sangrado con vaso visible no sangrante. ¿Qué clasificación de Forrest será? Doctora. A ver, doctora. Levanten la mirada. A ver. Sí. ¿Cuál te parece? Forrest 1A, 1B, 2A, 2B, 3. Clasificación de Forrest para las úlceras es un tema recontra común. Así que tenganlo presente para vuestros exámenes. Es recontra común. Así que ahora lo voy a repasar rápidamente. Si quieren acordarse de una forma fácil de aprender esto, recuerden que son tres tipos. Uno, dos y tres. Uno es sangrado activo. Eso ya metanse en la cabeza. Uno es sangrado activo. Dos es sangrado reciente. Y tres no sangrado. ¿Ya? Esa es una... La primera forma que tienen que aprender es esa. Uno, sangrado activo. Dos, estigmas de sangrado reciente. Y tres, no sangrado. ¿De acuerdo? Primer paso. El 1 se divide en dos tipos. En A y en B. 1A es el sangrado a chorro, pulsátil. Y el 1B es un sangrado en napa o en capa. Pero es sangrado activo. Si se dan cuenta, siempre está sangrando. 1A a chorro, 1B sangrado en napa o en capa. Se llama eso. O resumante le ponen otros. El 2, que generalmente son las preguntas del examen. No les ponen ni 1A, ni 1B, ni 3. Nunca les van a poner eso. Porque donde viene la confusión son los dos. El 2A es el vaso visible. ¿Ya? El 2A es el vaso visible. Recuerden que es un estigma de sangrado. Entonces, el vaso no va a sangrar. ¿De acuerdo? No puede estar sangrando. Si el vaso está sangrando, es un 1B o es un 1A. Por eso se llama sangrado activo. El vaso visible solo es el 2A. El 2B es un coágulo adherido. Es un coágulo adherido sobre la lesión en sí. Y el 2C es la úlcera con mancha sucia o con fibrina sucia o con hematina. Simplemente es sucio. Nada más. La 3 es una úlcera limpia. Es una úlcera sin sangrado. Es una úlcera sin estigmas de sangrado reciente. Simplemente es una úlcera limpia en fases de cicatrización. Eso es el 3. Con ese detalle que les he dado, acabamos de ver entonces esto. Hay estigmas recientes de sangrado con vaso visible no sangrante. ¿Cuál es? ¿Cuál es? 2A. ¿No es cierto? Es claro. No hay sangrado, por consiguiente, el 1 no es. ¿Es estigma de sangrado reciente? Sí. ¿Qué característica? Vaso visible. 2A. Se acabó el punto. Entonces, acá la respuesta es la alternativa C. Es un 2A. Vamos a malograr la grabación. Listo. Entonces, es el 2A. Pregunta 21. Con respecto al cáncer de esófago, señale la afirmación falsa. A ver, ahora vamos a ver un poquito el cáncer de esófago. ¿La principal localización es en el tercio medio del esófago? ¿Sí? ¿Les parece verdadero, falso? A ver, lo dejamos ahí. De repente no lo sabemos. ¿La aparición de disfagia para sólidos es generalmente un síntoma precoz de la enfermedad? No. Es muy tardío, ¿no es cierto? Eso es claro, ¿no? Los pacientes que tienen disfagia, usualmente es porque el cáncer está recontra avanzado en un cáncer de esófago. O sea, ya está muy avanzado. Entonces, esa es la respuesta falsa. Repasemos un poquito más. ¿Puede ser secundario a calacia? No olviden que los pacientes que tienen a calacia tienen mayor riesgo de tener un cáncer de esófago. Siempre. Hay mucho más riesgo. ¿Es más frecuente en los fumadores? Típico. Factores de riesgo típicos para el cáncer de esófago son alcohol, tabaco, ¿no? Fundamentalmente. ¿Alguien se anima a decirme unos tres más? Que tienen que saberlos porque también les preguntan. ¿Cuál es? Alcohol, tabaco son los más fáciles de acordarse. ¿Otro? ¿Perdón? Alimentos calientes. Cierto, ese es el ítem número 7, el más bajo de todos. Porque nadie le echa la culpa a eso. Hay otras cosas más orgánicas. El esófago de Barrett es una lesión preneoplásica, pero mucho más para adenocarcinoma. Es cierto, es un factor de riesgo. Acá podemos hablar o de adenocarcinoma o de carcinoma epidermoide. Rápido, para tenerlo en claro. Dos tipos de tumores esofágicos. El carcinoma epidermoide que es usualmente tercio medio y tercio superior. ¿Ya? Eso es carcinoma epidermoide o escamoso. El tercio inferior es adenocarcinoma. Eso es lo más frecuente. ¿De acuerdo? En los dos, ¿cuál es el más frecuente? El epidermoide. La ubicación más frecuente, tercio medio. Ahí tienen la respuesta a la alternativa A. ¿No es cierto? Eso es verdadero. La principal localización es el tercio medio. Factores de riesgo. No olviden. Acalacia. Lo que menciona el doctor. Esófago de Barrett. Pero para adenocarcinoma es el esófago de Barrett. No para epidermoide. Cuidado que se confundan con eso. La acalacia da más epidermoide, por ejemplo. El otro es el síndrome de Plummer-Vinson o el síndrome de Patterson-Kelly, que es la membrana faringoesofágica. También factor de riesgo para cáncer epidermoide. El otro factor de riesgo es uno dermatológico. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? Lo que les mostré una foto con una tremenda hiperkeratosis palmoplantar. Tilosis. ¿No es cierto? Se llama tilosis. Otro factor de riesgo para cáncer epidermoide. Otro que puede dar mayor riesgo, ¿cuál puede ser? Cáusticos. Pacientes que han tenido esofagitis cáustica tienen riesgo de hacer carcinoma epidermoide. Entonces, mucha atención. Solamente el detalle acá que podrían preguntarles en algún momento, ya que saben todo esto bien, es el carcinoma. El adenocarcinoma es más frecuente asociado a Barrett. Ya Barrett no se asocia a epidermoide. Se asocia básicamente a adenocarcinoma. Eso ténganlo bien en claro. ¿Es más frecuente en fumadores? Sí. ¿Y su incidencia está aumentada en pacientes con enfermedad sedíaca? Cierto. No olvidar eso. Los pacientes con enfermedad sedíaca es otro factor de riesgo que tienen para carcinoma epidermoide. Entonces, acá la respuesta falsa es la B. ¿No? La disfagia para sólidos es un síntoma básicamente tardío. Ok, pregunta 22. Esta es una pregunta que yo sinceramente, sin un gráfico, me da mucha pena no poder explicárselos. Esta es una pregunta más que todo fisiológico. Lo fisiológico yo tengo que explicarlo necesariamente con un gráfico. Los invito a revisar la primera clase. La hace, debe ser la mitad de la clase aproximadamente de la parte de fisiología gastrointestinal que hemos visto. La parte de secreción ácida. Tienen que verlo bien porque sin eso no van a poder entender muy bien el detalle que les voy a mencionar. Porque tengo que hacerles alucinar una célula parietal en la cual hay miles de reacciones celulares. Y eso es bien difícil para una clase de tipo repaso. Lo van a ver bien. Pero vamos a ver esto. A ver. La secreción de ácido en la célula parietal se lleva a cabo por una ATPase específica que intercambia hidrogeniones del citosol por… ¿Alguien se imagina? Por potasio, ¿no es cierto? Básicamente tienen que tener en consideración… Esto de acá no es C1. Tiene que ser cloro, ¿no es cierto? Tiene que ser cloro. Este de acá es bicarbonato, MP cíclico, sodio y potasio. Básicamente lo que se hace cuando un hidrogenión va a salir de la célula parietal para formar el ácido clorhídrico es intercambiarse con un ion, este potasio, ¿no? Es la bomba, básicamente es una bomba de protones, ¿no? Es la bomba de protones, básicamente. Por eso es que les ponen esta pregunta acá. El cloro sale además paralelo y se junta con el hidrógeno que está ahí para formar el ácido clorhídrico. Esa pregunta, como les digo, tienen que revisarla. Hay un video que les he puesto incluso en la clase para eso. Revísenlo, por favor. Entonces, acá la respuesta es potasio, ¿ya? 23. Acá la secreción… ¿La secreción ácida gástrica es inhibida por…? Esta es una pregunta totalmente puntual también. La secreción… Recuerden detalles en secreción gástrica. Primero, la célula que produce el ácido clorhídrico es la célula parietal. Eso tienen que tener claro. ¿Qué célula produce el pepsinógeno? La célula principal. Célula principal. ¿Qué célula produce el factor intrínseco? La célula parietal. También igual que la célula del ácido… Para el ácido clorhídrico en sí, ¿no? La secreción ácida gástrica está dado principalmente por tres estímulos. Estímulos, gastrina, histamina y acetilcolina. Son sus tres estímulos. Si revisan la clase de secreción gástrica, van a ver los tres receptores en la célula parietal. De gastrina, de acetilcolina y de histamina. ¿De acuerdo? Si ustedes se percatan en esta pregunta, tiene gastrina, acetilcolina e histamina. La distensión gástrica, el solo hecho de distender la pared del estómago, es un estímulo para la secreción de acetilcolina y de gastrina. Por consiguiente, es otro estímulo para secreción. Lo que no tiene nada que ver en este caso es lenterogastrona. A pesar de que dice gastrona, no tiene nada que ver con la secreción ácida gástrica. Justamente por eso les ponen. Acá solamente para que sepan en claro estímulos. Estímulos de secreción ácida gástrica. Gastrina, acetilcolina e histamina. La distensión gástrica es un evento previo para la secreción de acetilcolina y de gastrina. ¿Causa más frecuente hemorragia digestiva baja? Esa es una pregunta hasta el cansancio hecha en todo lado. ¿Cuál es, doctor? ¿Usted? La enterogastrona. La distensión gástrica sí produce secreción ácida. La otra es enterogastrona. ¿La causa más frecuente de HDB? Diverticulosis, diverticulitis. ¿Doctora? ¿Doctora? Nadie me quiere mirar. No es vivo. Voltea, doctora. Con lentes, doctora, pegada a la pared. Con el lapicero golpeando los dedos. Perfecto, ya está. ¿Cuál es? Hay algo que tienen que tener ustedes bien en claro cuando se habla. Este tipo de preguntas de las causas más frecuentes de hemorragia digestiva baja es una pregunta que se hace a cada rato, ya a cada rato. Y donde suelen confundirse precisamente es en no saber marcar si es diverticulosis o diverticulitis. La diverticulitis es una inflamación del divertículo. Inflamación. Por consiguiente, no tiene por qué sangrar. Y usualmente es más que todo un dolor en el lado izquierdo. Usualmente. Eso no tiene que ser la regla. Pero la diverticulosis, que ustedes ven acá, esa es la causa más frecuente de hemorragia digestiva baja. Más frecuente. En la pregunta del año 2009 o 2010 de San Marcos, hay una pregunta que dice, ¿la segunda causa más frecuente de hemorragia digestiva baja es cuál? Acá no te he dicho si es baja masiva o tienes que asumir que es baja masiva, ¿no? ¿Tienes alguna otra causa quizás? Hemorroides no hay, entonces no te voy a confundir con nada, con otra cosa. Divertículo de Meckel. Para empezar no encuentras divertículos de Meckel. Pero si encuentran ustedes hemorragia digestiva baja más frecuente en niños, eso suele ser divertículo de Meckel. Esa es la causa más frecuente de hemorragia digestiva baja en niños. Acá estamos hablando básicamente de hemorragia digestiva baja en adultos, ¿no? Colitis ulcerativa en nuestro medio no es frecuente. Cáncer de colon es una causa de hemorragia digestiva baja, pero nunca más frecuente que un divertículo. Vuelvo a lo mismo. ¿Segunda causa más frecuente de hemorragia digestiva baja? ¿Cuál? Angiodisplasias. ¿De acuerdo? Angiodisplasias. Primero diverticulosis, segundo angiodisplasias. Lo que viene tercero, cuarto, quinto depende del centro hospitalario en el cual se encuentran, ¿no? O sea, eso es muy variable, pero para que recuerden de una vez los dos primeros siempre son diverticulosis y el otro es angiodisplasias. Pregunta 25. ¿Una de las siguientes sustancias es segregada en la especie humana por las glándulas presentes en la región del cuerpo del estómago? ¿Cuál es? Tripsinógeno, midasa, secretina, colesisto, quinina, factor intrínseco. ¿Cuál? Factor intrínseco secretada por células parietales. Ok, acá los empiezo a chancar entonces. ¿Quién produce el tripsinógeno, doctor? Doctor. Doctora. Lo produce el páncreas, no se olviden. El páncreas produce, ¿este qué cosa es? Una proenzima, ¿no? Una proenzima o un simógeno. Eso es el tripsinógeno. Ese tripsinógeno se va a convertir en tripsina. ¿Para qué? Para servir para la digestión de proteínas. Para eso sirve el tripsinógeno. ¿Quién convierte el tripsinógeno en tripsina? Eso es algún examen, ¿ah? Doctora. Tanto les he explicado, tanto he sufrido, me he chancado la cabeza. ¿Quién? Una célula que es producida en el enterocito. Una sustancia producida. ¿Entero? Enteroquina. ¿No es cierto? Enteroquina. Es el que convierte el tripsinógeno en tripsina. Primero entonces, el tripsinógeno es producido en el páncreas. ¿Amidasa es producida en? ¿Amidasa es producido en? ¿Quién produce amidasa? Páncreas, fundamentalmente. También existe amidasa salival, ¿no? Ténganlo en cuenta eso. Pero sí, lo más frecuente es, obviamente, páncreas. ¿Secretina? ¿Qué células? ¿Qué células producen la secretina? Las S. Células S. ¿Colecistoquinina? ¿Qué células producen un... ¿Colecistoquinina? Sí, me van a decir. Células C. No. Células I. Las células I. I. Latina, normal. Tiene dos funciones de alcoolisistoquinina. ¿Cuáles son? Muy bien. Contracción de vesícula y la otra. Para que salga la bilis, tiene que relajarse, ¿quién? El odi, ¿no es cierto? Relajación del odi. Contracción de vesícula y relajación del esfínter de odi. Son sus dos funciones principales. Son sus dos funciones principales. ¿Ok? Muy bien. Esa es la 25. Vamos ahora con la pregunta 26. Señale la afirmación de las siguientes... ¿Qué afirmación de las siguientes es cierta con respecto al ácido clorhídrico segregado por las células oxínticas de las glándulas del estómago? A ver. Más que todo es una pregunta basada en la producción de ácido clorhídrico. ¿Solubiliza la grasa de la dieta el ácido clorhídrico? No, no. ¿Quién solubiliza la grasa de la dieta? ¿Quién? ¿Quién solubiliza la grasa de la dieta? Cierto. Es bilis o si quieren en sustancias está lipasa también, ¿no es cierto? Pero claro, la bilis que está dentro de... Esa es la principal, digamos, el principal componente. El ácido no tiene nada que ver acá con eso. ¿Es esencial para que continúe en el estómago la acción de la amidasa segregada por las glándulas salivales? No tiene nada que ver, ¿no es cierto? La amidasa en este caso es una enzima pancreática y no tiene nada que ver con respecto al ácido acá. ¿Convierte el tripsinógeno en tripsina? No, no es cierto. ¿Qué convierte el ácido clorhídrico? ¿Se acuerdan? ¿Para qué sirve el ácido clorhídrico? No convierte el tripsinógeno en tripsina. Convierte el tripsinógeno en tripsina, por si acaso. Bueno, como dicen, el que nada sabe nada, no se acuerdan mejor, pero ustedes también. Pero no, ténganlo en claro. El tripsinógeno en tripsina sí es una acción del ácido clorhídrico. Eso es en el estómago. Pero tripsinógeno en tripsina no lo es, ¿no? Es la enteroquinasa. ¿Actúa como bactericida el ácido clorhídrico? Cierto, eso es una de sus principales acciones, ¿no? Actuar como un bactericida fundamentalmente. Es un bactericida. ¿Es esencial para la absorción de vitamina B12? El factor intrínseco es el importante, no el ácido clorhídrico. Correcto, entonces ahí la respuesta es la D. Ok. Pregunta 27. ¿Uno de los siguientes estímulos o sustancias inhibe la secreción de ácido clorhídrico en el estómago? ¿Cuál? ¿Inhibición de ácido clorhídrico? ¿Quién? ¿Tienen dudas? Claro que no hay dudas ahí. Los IBPs, ¿no es cierto? Por algo serán los homeprasoles, todos los homeprasoles que quieran. Si ustedes se dan cuenta, tienen otra vez acetilcolina, gastrina, distensión gástrica e histamina. ¿Qué son esos? Son estimulantes de la secreción gástrica. ¿Se dan cuenta? Ahora está más fácil de lo que lo puedan apreciar. Todos esos son estimulantes de secreción gástrica. Muy bien, 27. Qué rica pregunta. A ver. ¿Estás? ¿Estás?